Sí, soy Hugo Martínez Zabarca, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Bueno, Hugo, apoyándote desde Más Madrid a la causa de los motoristas, ¿no? Sí, desde el principio, hace prácticamente un año, se pusieron en contacto con nosotros el movimiento J2. La verdad es que ha sido un movimiento admirable porque un problema real y que afecta a miles de abogados y procuradores no estaba en la agenda y lo han puesto en la agenda en un año y empezando a conseguir soluciones que tienen que ser más avanzadas. Nosotros apostamos por soluciones integrales que no dejen atrás a ningún abogado, a ninguna abogada, ni tampoco a procuradores, pero desde luego han conseguido poner en la agenda un problema real, que es muy grave, y nosotros les estamos apoyando desde el principio. Conseguimos que en la Asamblea de Madrid se aprobara una proposición no de ley, como en otros parámetros autonómicos, apoyando sus reivindicaciones y esperemos que más pronto que tarde se terminen de conseguir a través del Gobierno. Este viernes la ministra Saif dijo que intenta solucionar el problema. ¿Aquí no sería mucho optimismo? No sé qué le parece en esta... A ver, yo creo que todos compartimos que la solución que está dando el ministerio todavía no es... O sea, es un avance, es insuficiente y hay que conseguir eso, que sea una solución que abarque a todos los mutualistas, no solo los que estaban obligados al sistema alternativo, sino a todos los que, por una razón o por otra, se han incorporado un sistema que no les está garantizando pensiones dignas. Las pensiones dignas son un derecho de cualquier ciudadano y lo tiene que ser de todos los abogados y todos los procuradores. Creemos que se está consiguiendo avances, que se va a conseguir muchos más avances y que, bueno, es un paso, pero todavía no es el paso de llegada, desde luego. Se ven aquí muchas banderas europeas. A ver, la solución se tiene que dar desde el gobierno y pensamos que se va a dar, que no va a ser necesario que desde Europa se garantice ese sistema. En todo caso, ya digo, para mí es admirable el movimiento que han generado. Todo lo que hagan lo vamos a apoyar, pero desde luego vamos a intentar que no haga falta que desde Europa se nos impongan unas soluciones que vamos a poder dar desde el gobierno de la nación. ¡Gracias!